¡Hey gente! Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, soy Pinceladas para los que no me conocen, hoy estoy probando el mismo hangar del vídeo pasado, lo único que cambié fue el melcury, lo saqué y coloqué un tir como pueden ver acá, va a salir con mi blitz que es el robot que tengo... Uy, no iba a decir nada, se fue por la baliza de caza, pero allá fue alguien. Va a sacar mi blitz, que es lo que suelo sacar al principio con este hangar que armé, ahí viene un Ares. Me he topado, me he topado últimamente en varias partidas, Ares con Vortex y Affid, no sé a ustedes qué les parece esa combinación, a mí en lo personal me parece que no sirva, que no es eficiente, pero no sé qué tan letal sea. Son dos Affid y dos Vortex, no sé qué tanto funcione. En un robot como el Ares, que para mí, pues, es mucho más eficiente con armas que paralicen. Vamos a ver si podemos hacer algo en contra de este, accionar la velocidad y caerlo. ¡Ups! ¡Eso ya la dejaban muerta! ¡Ups! ¡Eso me quise a congelar! ¡Yo me quise robar aquí! ¡Tiene ferro de aquí nada más! ¡Así que me robaste aquí! ¡Ups! ¡Ufale, papá! O sea, por todos lados me tienen que matar. ¡Uf! ¡Lo puede quemar! ¡Uf! ¡Nadio! ¡Qué te muerto! ¡Qué te muerto! Vamos a sacar el... ¡Ah! Iba a sacar el tir. Un mal click que hice allí. Solo dejar a este de último o entre los últimos que es un robot bien para presión. Pero ya vamos a jugar con este. ¿Qué más? Vamos a ver. Vamos a ver. Seguro que tiene face shift. Pensé que tenía face shift. Pero juego que lo pensé. Y se lanzó así. Es porque tiene face shift. Y va a terminar, aunque sea de conquistar la baliza. Yo no tengo face shift. Así que me voy a ir por un ladito. A ver si puedo... A alguien acá. ¡Uf! Ahí me lo da bien. ¡Ah! 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 Vamos a ver este peorceo que tiene. Vamos a ver este peorceo que tiene. ¡Vamos viendo! Eso vendió. ¡Ah! ¡Qué? ¡Vamos viendo esto! ¡Oh! ¡No! Pero se vendió ahí Ah, es que hay un locking Bueno, si lo podemos agarrar cuando venga Hacia acá Ahí viene Dejalo que venga Tranquilo Eso Eso Salgo yo Con mi escudo Pensé que iba a hacer algo con mi escudo Pero no puedo hacer nada Uff Este me bañó en verga Uff También nos bañamos en verga Nosotros A este A este Ah Ya vi el escudo Pero no me dio chance De abrir el escudo Creo que me dañó verga El experto A pesar de que tenemos tantos campos No lo estamos tan mal Creo que alguien va por ese lado Y ese lado está solo Creo que saltó Me está bajando toda la vida Cuando no tienen lat Está joder Está joder Está joder Ah Apuete el face cheat sin querer Eso es lo malo jugar con un teclado A veces se quedan pegadas a unas teclas Y a veces te haces click Sin querer realmente Como que me voy a terminar sacrificar este robot Y me voy a ir por la lista del centro Y si quedan pocos enemigos Y si no avanzamos Pasa el tiempo Y perdemos por la lista Vamos a ver Aquí si ya puede ser el pechis Porque sería Vamos a que va a ser cuando No puede ser Claro Me iba a quedar Terminamos con este Y creo que se acaba la partida Me parece que estuvo balanceada Esta partida Porque mi equipo salió bastante camper Y a pesar de todo eso Ganamos No sé qué opinas tú Yo utilicé Creo que cuatro bots O tres No creo que utilicé El blitz El ares Y utilicé El El Tear Pero no me lo destruyeron No sé si por aquí dice Cuántos bots Uno utiliza No Quedamos en primer lugar Nueve kills Una sola baliza No estuvo mal Vamos a ver El hangar De este Que Ese clan Seek Es bueno Pero Tiene un hangar Bueno Las armas Están a 12 Y va a decir que Un hangar bajito Digamos que está Tiene más copas que yo Debe ser que juega bastante Vamos a ver el segundo Tiene un hangar También Digamos que bajo Compagado con el mío Obviamente Y Vamos a ver El segundo De acá De mi Estaba más fuerte Salió A pesar de todo Salió un poco Desbalanceado Por lo que estoy viendo Pero bueno Hay dos Mkho Como quien dice Mi equipo Y estos Están un poquito Mejor Equipados En robots Etafa Me puedes dejar tu opinión Que te parece Este modo de juego Dominio Cuál es tu Juego Modo de juego Favorito Ahorita también Estoy jugando El que se llama Contra equipos Vamos a ver Cómo es que se llama Combate a muerte Por equipos También lo Estoy jugando Y Estoy tratando De utilizar Este hangar Que lo tengo Que es bastante Bastante Toca pelotas Fíjense Tengo A los Zares Con Armas Como Bueno Este Lo utiliza Mucha gente Normal Que son Las Scorch Y las Spark Tengo Al Spectre Con una Wasp Y la otra Que se llama Pulsar Tengo A este Con Wasp Y Sting Tengo A este Con Calamity Y Tengo A mi Natasha Con Marqués Y Dragón Nos vemos En un próximo Video Piloto No se te olvide Suscríbete al canal Si te gusta Esta clase De contenido Y compartir El video Con tus amigos Del clan Bye Bye Tengo Tengo